¡Suscríbete! Manuela, sin consultar, invitó a una amiga. ¿Qué? Tu amigo tiene que tratar de cogerse a todo lo que camina. ¿Está fría? No, está buena, tirate. En la película hay sexo, drogas... ¿Querés? Sexo. Pero el problema más grande es que me enamoro de la novia de mi mejor amigo. ¿Te enamoraste? Me gustás mucho, Manuela. Quiero estar con vos de verdad. Yo a Manuela la amo. A mí también me da culpa lo de Nacho. ¡Ay no, Nicolás, no! ¡No nombres a Nacho, por favor! Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor que no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Todo esto pasa en... Volley. Che, pero ¿lo vieron a Nico? Sí, se fue a caminar. Se ve que necesitaba estar solo. Y mi amor, que en busca de llamar No importa ni el dolor No importa ni el dolor Te siguen perdiendo...